Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Larrea, parte del equipo de Circo Andante Y estamos aquí en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma Con el espectáculo Estate Quieto Estate Quieto, a diferencia de cómo suena la palabra Nosotros promovemos el movimiento, el juego, los buenos hábitos alimenticios Los niños de hoy en día están todo el tiempo conectados a una pantalla Entonces nosotros lo que queremos es que se muevan, que jueguen Entonces nada, los invitamos a que vengan a ver esta bonita propuesta Es para todas las familias, grandes, chicos, abuelitos, abuelitas, para todos Muy, muy divertida, está muy bonita Los vi con su comi, me pareció genial que lo hagan así Me pareció bellísima, somos unos capos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!